Llegó la mujer del futuro. Llegó. Casi no llega esa mujer hermosa, bella y preciosa. Bueno, mujeres, la mujer del futuro sabe que la vida nace primero en la imaginación y será hecha a su imagen y semejanza. Entonces, nosotras tenemos que ser conscientes que nosotras primero nacemos en nuestra imaginación. ¡Eso, Ana María! Llegó Ana María. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Me encanta cuando Ana María está ya. Con Ana María ya, como decimos nosotros, ya me siento acompañada. Ana María es mi compañera de viaje. Nos acompañamos en el viaje porque este viaje es tenaz. Bueno, aquí les voy a pasar para que en el grupo de WhatsApp, mira que me han dicho muchas muchachas que quieren estar en el grupo, pero la verdad es que yo les pido el favor de que me manden un mensaje al WhatsApp y me den su nombre y me digan, María Imelda, por favor, adicióneme al WhatsApp. Así es que lo necesito. No que me lo coloquen aquí en el video porque es que el problema es que en el WhatsApp se pierden, aquí en el video me pierdo con los mensajes que me escriben porque los escriben después de la grabación. Entonces, qué bonita. ¡Ay, gracias! Me puse el amarillo que me gusta. Me encanta el amarillo. Estoy celebrando mi cumpleaños desde hoy. Es mañana, pero lo estoy celebrando. Bueno, ahí les puse en el grupo de WhatsApp. Por favor, el mensaje me lo mandan esa WhatsApp. Me dicen, María Imelda, quiero que me adicione al grupo. Mi nombre es tal. Ese es el trabajo. Bueno, vamos a leer. Este es el libro que estamos trabajando. Estamos trabajando el libro de las Puertas del Cielo. Están abiertas para ti. Lo pueden conseguir en Amazon o también lo pueden conseguir autografiado. Yo se los envío a cualquier parte del mundo que conste. Ya llegó a Miami, ya llegó a México y, bueno, ya estamos en Colombia. Ya lo tienen en Colombia. Entonces, yo lo puedo mandar autografiado a cualquier parte del mundo, pero también está en Amazon. Ahí le pasé el link de Amazon. Ahora, si lo quieren, que se los envíe autografiado. Entonces, me hacen saber y yo se los envío. Hola, sí, Fredo. ¿Cómo estás? Bueno, a ver qué más hay por aquí. Me saludan. Vamos a ver quién hay, quién más hay. A ver, yo salgo por aquí. Ah, listo. Entonces, vamos a leer. Vamos a leer hoy. Entonces, vamos a leer y a reconectar neuronas y estábamos diciendo, imagina que tú eres una semilla sagrada, ese fruto de evolución de la humanidad y estás aquí para transmutar todo tu pasado. Sí, todo ese pasado de dolor, angustia, pena, calvario, miedo, oscuridad, ignorancia, tinieblas, y transformarlo en bienestar, gozo, placer, valor, tranquilidad, luminosidad, claridad, sabiduría, cultura y certeza. Poco a poco, esa semilla se convierte en un árbol frondoso que está conectando el cielo con la tierra. Estás aquí porque eres un ser que muta las energías a través de tu propio cuerpo, aferrándote a la imagen de que eres un árbol para que crees, confíes en tu propia fuerza y creatividad, debido a que tu propósito fue encontrarte contigo mismo para integrar esa niña perdida en el laberinto del pasado, en el cuerpo del presente, con la mujer perdida en el laberinto del futuro. ¿Cómo la pared en el laberinto donde nosotros andamos? La del futuro no llega, cuando llega el cuerpo está enfermo, entonces sale a la carrera, y la del pasado es una niña berrinchuda que no deja hacer nada porque le da la pataleta. ¡Oh, my God! En resumen, eres una semilla sagrada y estás aquí en la madre tierra para llevar a cabo el plan de Dios y dar tus frutos. Te daré una forma sencilla de cómo es que germina una semilla. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. La germinación de una semilla es el proceso por el cual una semilla da origen a una nueva planta. Entonces nosotros somos una semilla, esa semilla es sagrada, esa semilla nació en la oscuridad, en la oscuridad del dolor, de la angustia, de la sensación de inseguridad, de todas esas cosas oscuras. Pero nuestro propósito es dar los mejores frutos porque nosotros vinimos a cumplir un propósito que es el plan divino de Dios. Entonces a mí muchas me preguntan, ahí lo voy a dejar hoy. A mí muchas me preguntan, muchachas, mujeres me dicen, Marimelda, pero es que yo no sé cuál es mi misión. Marimelda, pero es que yo no sé cuál es el propósito de Dios, es que yo no tengo idea. O sea, ¿quién de ustedes tiene idea de cuál es el propósito de Dios? ¿Ustedes quieren que hablemos hoy de cuál es ese propósito de Dios? ¿Cuál es ese propósito de Dios? Es que yo no sé, porque todo el mundo dice, es que nosotros vinimos a cumplir una misión y yo no tengo idea de cuál es mi misión. ¿Cuál es mi misión en esta tierra? ¿Cuál es tu misión, Ana María, en esta tierra? ¿Cuál es tu misión, Sigi y Alfredo, en esta tierra? ¿Usted sabe cuál es su misión? Esa es una buena pregunta. ¿Y cómo yo sé cuál es mi misión? Porque es que todo el mundo habla. Que es que lo más importante es uno saber a qué vino a la tierra. ¿Y yo qué voy a saber? Yo no tengo ni idea. Y tengo 53 años. ¿En serio? Ahora pregúntale a un muchacho. Hay muchas mamás, y esto va para esas mamás que me preguntan, que están desesperadas con los hijos, que porque los hijos no saben qué estudiar y no saben qué hacer. ¿Quieren hablar de ese tema? Vamos a ver, voy a preguntarles por aquí. A ver, ¿qué les parece el tema que vamos a hacer hoy? ¿Me hablan, por favor? ¿Me escucha? ¿Me hablas? La vida nace primero en la imaginación y será hecha a su imagen y semejanza. Pero como usted no sabe qué hay en su imaginación, como usted no sabe cuál es su visión, como usted no sabe qué es lo que quiere, entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer a su imagen y semejanza? Sí, hablemos de eso. Sí, porque es que, mira, Ana María, yo tengo 53 años y todavía estoy pensando, ¿y cuál es el plan que Dios tiene para mí? Porque yo no tengo idea. Yo no sé qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el plan divino de Dios? Oícame, todavía a los 53 años me estoy preguntando cuál es el plan divino que Dios tiene para mí. Es que yo no sé. ¿Trabajar tan duro? ¿Gánarme 20 pesos tan duro, trabajando tan duro, levantándome a las 5 de la mañana, acostándome a las 11 de la noche, cansada, con dolor en los huesos, con dolor en el pelo, que me cae el pelo? Ese es el plan divino que Dios tiene para mí. Oh, my God. Eso está complicado. Consigo la plata y la pierdo. Ese es el plan divino que Dios tiene para mí. Eso es complicado. Y eso que, excuse me, y ahora que yo le estoy exigiendo, a mi hijo de 23 años, que él tiene que saber exactamente qué es lo que quiere. Si yo de 53 no sé, ahora el hijo va a saber. Porque estamos perdidos, embolatados, no sabemos cuál es el plan divino de Dios. La vida nace primero en la imaginación. No se le olvide. La vida nace primero en la imaginación. Voy a volverlo a colocar. La vida nace primero en la imaginación y será hecha a su imagen y semejanza. Pero si yo tengo una cosa que se llama así. Vamos a ponerlo. Ya pasó el mes de enero. ¿Qué hiciste en el mes de enero? No sé. ¿Cumpliste las metas del mes de enero? No sé. ¿Qué vas a hacer en febrero? No sé. Entonces, si yo voy a poner, vamos a partir de esta premisa. La vida nace primero en la imaginación. Ok. Entonces, vamos a ver. La hoja está en blanco. Este es el futuro, hoy. Y tenemos el futuro del 2019, que es en el mes de febrero. Yo te hago una pregunta. ¿Qué quieres hacer en el 2019, en el mes de febrero? Usted ya sabe. Usted sabe cuál es la misión que usted tiene. Usted ya sabe cuál es el plan divino de Dios. Usted ya sabe a qué vino esta tierra. Usted tiene idea de qué va a ser en el 2019. Usted sabe qué va a ser en el 2019. Usted sabe qué va a ser en febrero. Entonces, aquí hay una cosa que dice, a ver, escríbanme. Escríbanme. Usted ya sabe. Usted ya tiene un plan para ser en el febrero de 2019. No nos vamos muy lejos. Tenemos todo el mes. Miren, apenas hoy es 2 de febrero. Tenemos toda esta semana, todos estos días, para nosotros realizar el plan divino de Dios. ¿Ya usted sabe qué va a ser? Porque la mujer del futuro, esa que es la que sabe, porque es que esa mujer del futuro a veces hasta me cae mal, porque ella se cree que sabe todo, que ya es una tesa, que ya es una no sé qué. Y apenas llega a este cuerpo, cansado, enfermo, con dolor en los pies, con dolor en el pelo, con dolor en todas partes, dice, oh, my God, no. Allá se trabaja muy duro y yo no quiero estar. Y ahí mismo se me va. Y entonces, y apenas llega y dice, oh, my God, qué papelero. Oh, my God, ya hay que arreglar la casa. No, ya vuelve y sale a la carrera y me deja a mí sola y abandonada. ¿A usted les ha pasado? Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿A ustedes les ha pasado, muchachas, que ustedes dicen, la mujer del futuro quiere unas cosas divinas y ella tiene una imaginación hermosa y preciosa, pero apenas llega aquí a este cuerpo y este cuerpo está cansado de levantarse a las 5 de la mañana y acostarse a las 10 de la noche y arreglar la casa y cuidar a los muchachitos y eso que yo no tengo niños chiquitos. Dígame, Ana María, que tiene 3 y un adolescente de 13 años. ¿Cuánto es que tiene tu niña, Ana María? Y si no, dígame, dígame con, no, es que muchachas, una cosa es la imaginación, la mujer del futuro. ¿Qué es la mujer del futuro? Pero ella llega y apenas ve todo lo que hay que hacer, sale y se vuela. ¿Y dónde queda? Me deja sola y abandonada. Ese es el sentimiento que sentimos todos los días. Si no, dígame, Elsie, y fuera de eso, nosotras, que ya somos las mamás y las abuelas de esta sociedad, le pedimos a los hijos de 23 años que ellos tienen que saber cuál es el plan, qué es lo que quieren hacer. ¿Usted qué quiere estudiar? No sé. ¿Y usted para dónde va? No sé. Entonces, este día que está en blanco, ¿de qué lo vamos a llenar? A ver, mire, mire, mire. ¿Cuál es el plan divino de Dios? Y la respuesta es esta, mire. Yo no sé si usted sabe, pero la mayoría de las personas a las que yo les pregunto, Azucena, ¿usted sabe cuál es el plan divino que Dios le dio a usted? Usted, si Azucena me dice, sí, Marimelda, mira, el plan divino que Dios me dio es este, 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 y me hace una lista. Entonces, Azucena nos va a ayudar a saber cómo ella descubrió el plan divino de Dios y nos va a aportar. Entonces, las personas que ya saben cuál es el plan divino de Dios y que ellas ya saben qué es lo que van a hacer en el mes de febrero y que tienen una agenda y dicen, vea, este mes yo voy a hacer esto, 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 y tienen una lista de cosas que van a hacer. Entonces, esas personas se van a quedar aquí porque nos van a aportar y nos van a decir, mira, yo aprendí a hacer, a entender el plan porque usted necesita, usted ya sabe, entonces usted nos va a ayudar a los que no sabemos. Pero, si usted me contesta, no sé, entonces usted se queda aquí para aprender de los que ya saben cómo lograron aprender cuál es el plan divino de Dios. ¿Y por qué? Porque la mujer del futuro sabe que todo nace primero en la imaginación. Todo nace primero en la imaginación. Todo se creó en la imaginación y todo se hará a su imagen y semejanza. Todo se hará a su imagen y semejanza. Y si usted no sabe, todo se hará a su imagen y semejanza. ¿Y qué es no sé? No sé es... ¿Qué es no sé? ¿Ustedes saben qué es no sé? No sé. ¿Qué es no sé? Es que no sé. Es que no tengo idea. ¿Y qué dibujo? No sé. ¿Y qué hago? No sé. ¿Y para dónde voy? No sé. ¿Y qué decisión voy a tomar? No sé. ¿Y qué estoy haciendo? No sé. Ay, no. No hay nada más horrible que no sé. Perdida. ¿Y entonces qué decisión tomo? No sé. ¿Y para dónde voy? No sé. ¿Y qué va a hacer? No sé. Y ahí se quedó. Y lo que se volvió fue un mar de lágrimas y una mujer amargada, ansiosa, perdida en el laberinto del pasado. Porque la del futuro no llega, mejor dicho, la del futuro ni volvió. ¿Y dónde está la mujer del futuro? Se perdió, mi amor, porque es que en ese laberinto tan horrible que vive ¿quién se queda? ¿Usted cree que esa mujer se va a quedar? ¿Usted cree que la mujer del futuro va a quedar? Esa salía a la carrera y dice, ay no, esa muchachita está muy enferma, esa muchachita está muy deprimida, esa muchachita vive en ansiedad, esa muchachita vive llorando, vive amargada, es brava, qué pereza y miren lo que quedó el laberinto, miren. Ahí quedó metida, atrapada en un agujero negro, sin salida y ese es el agujero negro de todos los días. La respuesta, no sé. Bueno, Marimelda, y entonces, pregúntenme, ¿qué se les, qué les surge en esa cabecita? ¡Llegó Lupita! ¿Cuánto hacía que yo no veía a Lupita en vivo? ¡Oh, my God! ¡Qué alegría, Lupita! Le voy a dar un abrazo. Tiene 15 años. Ay, Ana María, tu hija como está de grande, toda una adolescente, toda una adolescente difícil de entender. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué preguntas les surgen? Escríbanme, por favor, cuáles son las preguntas. Me las pueden escribir por privado. Si no quieren que digan el nombre, entonces usted me dice, no diga mi nombre, solamente diga la pregunta. ¡Oh, no importa! Escríbanme, pero escríbanme porque esa pregunta yo me la he hecho mucho y es, Marimelda, y entonces, ¿cómo yo sé cuál es el plan divino de Dios? Es que yo no sé. Vuelve y juega. Si usted no sabe, se va a quedar en el agujero negro. Que eso es un agujero donde usted está ahí dándole y dándole vueltas y usted se queda atascado. Y se puede quedar atascado. Mire, se puede quedar atascado todo el mes de febrero, todo el mes de marzo, y para no hacerle la cuenta muy larga, toda una vida así, así, se va a quedar. Entonces, pregunto, ¿quieren saber cómo, ahí yo voy a hacer la pregunta, ¿cómo saber cuál es el plan divino de Dios? Es que yo no sé. ¿Cómo yo sé? Porque como todo nace primero en la imaginación, entonces, la mujer del futuro sí sabe que la vida nace primero en la imaginación. Elizabeth, a ver qué me dice Elizabeth por aquí. Luz, Luz, Teresa, Sammy, Nubia, hola Nubia, ¿cómo estás? Cuéntamelo Soner, Marta Lucía, hola, ¿cómo estás? Dice, ¿qué debo hacer cuando yo no entiendo a mi pareja? Oiga, esa es una buena pregunta. El problema, Marta Lucía, es, ¿qué debo hacer cuando yo no entiendo a mi pareja? El problema es que no tenemos que entender a la pareja, porque el problema es que nosotras mismas no nos entendemos. Entonces, cuando yo aprendo a entenderme yo, a conocerme, entonces, la pareja ya puedo no esperar que ella me entienda porque yo primero me tengo que entender. Es que no entiendes a tu pareja porque tú misma no te entiendes, tú estás aquí en este laberinto. ¿Cómo usted va a entender a alguien que usted está así en este laberinto? ¿Cómo usted lo va a entender? Todo, entonces me dice, es que, es que debo hacer, es que debo hacer para yo entender a mi pareja, todo lo que hago es malo, claro, todo lo que usted hace es malo porque vuelve y juega, estás en este rollo y fuera de eso tenés 26, 26 años que está muy joven, pero todo lo hago por él, ay Dios mío, ayúdame Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu. Bueno, si ve, perdidos en el laberinto del pasado y esas son niñas de 26 años, ahora dígame, en mi caso que tengo 53, a una de 26, o sea, la mamá está perdida, por lo tanto, los hijos están perdidos y esto es un problema social y es un problema de la mayoría de las personas, es rara la persona que dice yo sé para dónde voy, entonces queremos entender al otro, queremos que el otro nos entienda cuando nosotros mismos no nos entendemos y ellos son nuestros hijos, entonces, si ven, y gracias Marta por hacerme la pregunta, porque, el plan divino de Dios, ¿cuál es el plan divino de Dios? porque es que, no sé, bueno, entonces vamos a empezar a saber cuál es. si tu respuesta es no sé y estás en este laberinto y te estás preguntando, no, es que yo necesito es entender a mi pareja, es que mira, todo lo que yo hago es malo y cuántos años tienes, 26 años, entonces, esta respuesta va para Marta Lucía López, vamos a trabajar con Marta, espero que Marta esté por aquí y si no, vamos a ver, Marta, pregunto, ¿estás en el grupo de WhatsApp? Mándame un mensaje para adicionarte, hola Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto saludarte, qué bueno que Alicia está aquí, llegaron Alicia, llegó Lupita, llegó Ana María, qué bueno, me alegra, Marta, ahí te voy a pasar el video para que me estés aquí, y si lo estás y lo ves luego en grabación, entonces, pues en grabación, entonces, me contestan, listo, todas espero que me escriban para esto, bueno, entonces, vamos a trabajar, ¿cómo yo sé cuál es el plan divino que Dios tiene para mí? Esa es una pregunta que me estoy haciendo y que yo ya en este momento estoy recibiendo esas respuestas y es la siguiente, ¿cuál es el obstáculo? Hagas esta pregunta, por favor, ¿cuál es el obstáculo más grande? Hagas esa pregunta, ¿cuál es el obstáculo más grande que usted tiene para lograr sus metas? ¿cuál es el obstáculo más grande que usted tiene para lograr sus metas? Entonces, es que no entiendo a mi pareja, por ejemplo, es que no entiendo a mi pareja, es que mi hijo es marihuanero y a mí me da ansiedad, es que mi esposo no me deja trabajar y yo no tengo dinero, es que a mí me da mucha ansiedad. Yo sé que ustedes tienen los problemas, es que no vendo en el negocio, o sea, cada una de ustedes tiene una respuesta y cada una de ustedes sabe cuál es el obstáculo más grande que ustedes tienen para lograr sus metas. Entonces, ¿cómo yo descubro cuál es el plan de Dios? Yo me voy a meter y me voy a ir por lo oscuro mío. Cada una tiene que tener, en mi caso, tengo que establecer cuál es esa oscuridad mía, es la ansiedad. Entonces, vamos a leerles, les voy a leer y ya cada una me coloca la palabra, por favor. De lo que yo lea me van a colocar una palabra. Voy a leer. Imagina que tú eres una semilla sagrada, ese fruto de evolución que la humanidad y estás aquí para transmutar todo el pasado. Entonces, ¿cuál es el plan divino de Dios? Transmutar tu pasado. ¿cuál es el plan divino de Dios? Transmutar tu pasado. Ese es el plan divino de Dios. Pero es que yo tengo un pasado y empieza ya la muchachita esa patalitud del pasado a hacer una lista. Esa lista es la que yo necesito. Es que mi marido es que mi marido y empieza en una lista es que mi hijo esa es la lista que necesitamos. Entonces, esa es la lista que vamos a necesitar. Entonces, si es un pasado entonces, ¿cuál es tu pasado? ¿es de angustia? Entonces, me pones la palabra angustia. Pena, calvario, es miedo porque aquí me dice, por ejemplo, me dice Elizabeth, lo que me da es miedo emprender. Yo quiero emprender, pero a mí me da miedo. Yo quiero tener una empresa, pero tengo miedo. Eliana me dice, a mí lo que me da es miedo. A ver, ¿qué más me dicen por aquí? Mile, siempre arranco y caigo, caigo, pierdo todo. Oiga esta, siempre arranco. Ella hace las cosas, luego cae y pierde todo. Ese se parece como a mi programa. Mile. Mile, ahí estamos. Estamos, estamos, ese es un programa de bancarrota. Este es un programa de banc rota. Me gustaría que Mile estuviera, si no me cuentas. Ok. Mile. Bueno, por ejemplo, Mile dice, siempre arranco y caigo y pierdo todo. Entonces, el programa que ella tiene es de bancarrota, porque mire que ella arranca, ella consigue y luego pierde. Hay otros que dicen no sé. Entonces, hay diferentes, diferentes formas. Soy mujer de fe, pero no sé. ¿Sí ve? ¿Sí ve que es que las mismas expresiones, es que no me las invento, es que me las escriben. Soy mujer de fe, pero no sé. Entonces, hay que programa hay. Lo que nosotros necesitamos identificar es qué es el programa que está reinando en nuestra vida de oscuridad. Entonces, yo necesito identificar tú necesitas, tú necesitas identificar cuál es el programa oscuro que reina en tu vida. Y este es un programa oscuro. Siempre arranco, caigo y pierdo todo. Soy una mujer de fe, pero no sé. Una mujer de fe que no sabe, no es una mujer de fe, porque la fe es tener la certeza. Entonces, yo no puedo, eso se llama contradicción. Si usted dice, soy una mujer de fe, soy una mujer de fe, tiene que tener la certeza de que lo que no ve va a ocurrir. Pero si usted coloca, yo soy una mujer de fe, pero no sé la fe con el no sé, no la van. Entonces, ¿cómo estás? Estás en contradicción. Entonces, lo más importante en este momento es identificar qué es lo oscuro, el obstáculo en tu vida. En vez de estar preguntando, ¿y cuál es el plan divino de Dios? Es que no sé. O sea, borrémosle esa pregunta, borrémosla, porque el sufrimiento que usted tiene es precisamente el plan divino que Dios tiene para usted. ¿En serio, Marimelda? O sea, que el plan divino que Dios tiene para mí fueron las bancarrotas que me dio. Sí. En serio. O sea, que el plan divino que Dios tiene para mí es esa ansiedad que yo manejo. Sí. O sea, que todo lo negativo que yo tengo es el plan divino de Dios. Sí. Ay, no me diga eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues primero lo tenemos que identificar para poderlo transmutar y para poderlo convertir en la luz, darle luz a ese problema. Porque usted no le puede dar luz a una cosa que usted no ha sufrido. ¿Cómo yo le voy a dar luz a una cosa que yo no he sufrido? O sea, ¿yo cómo voy a hablar de depresión si yo nunca he sufrido depresión? Entonces, yo no sé qué es eso, pero yo sí sé que es depresiva. Yo sí sé qué es que se le caiga todo el pelo. Este pelo es nuevo. Yo sí sé que es que el pelo no le crezca y que el pelo se le pierde y resulta usted con el pelo en las manos así y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Si yo no me he cortado el pelo, sí, pero el pelo no crece. Yo sé de qué le estoy hablando. Yo sé de qué es hablarle de dolor en los pies y que los pies no aguanto con ellos. Entonces, cada una tiene una historia diferente y eso es lo que necesitamos identificar. Mi obstáculo más grande es que me desmotivo fácilmente. Ok, entonces, desmotivarse, desmotivarse. Entonces, lo que necesitamos en este caso vamos a trabajar des, perdí, verá, un momentico Ana María, desmotivarse. Mira, desmotivarse es perder el interés. Entonces, Ana María, María se desmotiva fácilmente, quiere decir que pierde el interés. O sea, que Ana María se desinteresa por las cosas fácilmente. O sea, que Ana María es de las personas que abandona, abandona los proyectos. O sea, que Ana María deja todo tirado. Deja todo tirado. O sea, que Ana María es descuidada. Ana María es descuidada. O sea, que Ana María desatiende, desatiende tus obligaciones. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el plan divino de Dios para ti? Vamos a mirar. O sea, si más o menos pudieron entender cómo manejamos el plan divino de Dios, porque es que a veces mucha gente, y yo he notado que en muchas partes dicen, no, lo que pasa es que tú tienes que saber cuál es el plan divino de Dios. Y yo no tengo idea, ni sé cómo sacarlo, ni nadie me dice, entonces no me dicen cómo, y como no me dicen cómo, sigo preguntando y haciendo preguntas que no son las adecuadas. desmotivación. desmotivación, es el, digamos, desmotivación, 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 pérdida de motivación y interés de alguna cosa, pérdida de interés, ya sabemos qué es pérdida de interés. perdida del interés y el ánimo. Ana María tiene que ver con el pérdida de interés y el ánimo de hacer alguna cosa y el ánimo tiene que ver con tu alma. o sea, que es una enfermedad, enfermedad del alma. Estás enferma del alma. No es del cuerpo, es del alma. Porque el talento que Ana María tiene, Dios mío, yo que te conozco, sé de lo que yo estoy hablando, porque yo sí sé, sí sé que tienes muchos talentos y que el desmotivarte es precisamente, eso es, desmotivar es que estoy perdiendo el alma. Entonces, ¿por qué no encuentro? A ver qué estoy por aquí. Mi obstáculo, ¿dónde? Bueno, hasta este momento para continuar con lo que estamos trabajando, Ana María, que me estás contestando, cuéntame qué has aprendido hasta este momento. para poder ir trabajando y entonces poder entender cuál es ese plan divino y no poner aquí en esta hoja no sé, no poner aquí en esta hoja no sé, sino poner cuál es el plan divino de Dios. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Ya entendemos que contestar no sé es estar en el agujero negro, en el laberinto del pasado y es estar perdidas. ¿Listo? ¿Hasta ahí te queda claro? Entonces, cuando me contestas, cada una debe de hacer ese ejercicio. ¿Cuál es el obstáculo más grande? Entonces, como lo estamos haciendo con Ana María, que ya me contestó, pero ustedes por favor me lo escriben, necesito que me lo escriban, ¿cuál es el obstáculo más grande que tienes para lograr tus metas? Vamos a colocar ¿cuál es el obstáculo? ¿cuál es el obstáculo más grande que tienes para lograr tus metas? Entonces, si yo quiero saber cuál es el plan divino de Dios, la pregunta no debe de ser cuál es el plan divino de Dios, cuál es el plan divino que Dios tiene para mí. No le haga esa pregunta a Dios, porque usted sí sabe cuál es el obstáculo más grande que usted tiene para lograr las metas. Usted sí sabe cuál es el obstáculo más grande que tiene. Ya Ana María lo contestó. ¿Ves? Hola Melina, ¿cómo estás? Ok, bueno. Entonces, vuelvo y insisto, ¿cuál es el plan divino que Dios tiene para mí? La respuesta es no sé, porque yo no sé, no tengo idea. Pero yo sí sé, entonces voy a cambiar la pregunta y voy a decir, ¿cuál es el obstáculo más grande que yo tengo para lograr las metas? Entonces, Ana María me contestó. Vamos a escribir, voy a trabajar con Ana María. Ana María me dice, mi obstáculo es desmotivarme fácilmente. Vamos a escribir ese obstáculo. Mi obstáculo, mi obstáculo, mi obstáculo, y necesito que ustedes también lo escriban. Cada una va escribiendo. Mi obstáculo es que desmotivo, des, motivo fácilmente. Ok. Entonces, ¿qué es lo que, lo que vamos a, lo que primero vamos a mirar es, ¿cuál es el programa que tiene Ana María y está aquí? Desmotivar. Desmotivo. Entonces, este desmotivo quiere decir que ella pierde el ánimo. Entonces, desmotivar, desmotivar, dijimos que desmotivar, ¿qué era lo que era desmotivar? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me lo escribe? Desmotivarse era desinteresarse, des, desinteresarse. Era abandonar. Ana María tiene un programa de abandono. Abandono, la abandonaron cuando estaba chiquita, la abandonó la mamá. ¿Qué pasó cuando la abandonaron? ¿Con quién te criaste? ¿Te criaste con tu mamá, con tu papá, o te abandonaron? ¿O puede ser abandono no necesariamente que no estuvo con el papá y la mamá, sino que la abandonaron cuando estaba chiquita y la mamá nunca estaba y el papá tampoco? Vamos a ir haciendo como un recuento. Pero por ahora lo importante es saber que hay un programa de desmotivación, de desinterés, de abandono que dejas todo tirado dejar dejar el país, dejar el marido, dejar la casa, dejo y dejo y dejo y dejo y estoy buscando abandonar, abandonar, hasta abandona el país porque cree que la solución está en el país. Ay, no, ay, no, descuida, descuida los proyectos, los deja tirados, cuando menos pensó, ¿y qué pasó con ese proyecto? Ay, no, eso ya, yo ya lo descuidé, ya, eso ya, eso ya, eh, lo desatendí, lo dejé, me olvidé. Ay, en serio, sí, que es descuidar, descuidar, no poner interés, atención y cuidado debido a una cosa o unas personas, descuidar el jardín, descuido la educación, ¿qué pasa cuando uno descuida a sus hijos? ¿qué pasa cuando uno descuida un jardín? Cuando usted deja de, ve, yo ya que ya sembré y todo. Mira, esto está muy interesante, Ana María. Hola, ¿cómo estás? mi obstáculo es que a veces no tengo constancia. Por favor, me escriben, gracias Melisa, Melina, por escribirme, es muy importante que ustedes escriban, se hagan esta pregunta y me la escriban. Y aquí vamos a hacer un programa que se llama Reprogramación del ADN cuántico, que eso es el libro, Reprogramación del ADN cuántico. Si ven la técnica que estamos usando, en vez de estar preguntando ¿cuál es el individuo de Dios? Es que yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. No. Pregunto, ¿cuál es el obstáculo más grande que usted tiene para lograr sus metas? Pero me lo tienen que contestar todas y me lo ponen aquí en el mensaje. Yo los leo todos. O sea, eso yo los leo todos. Listo. Entonces, voy a seguir con Ana María y Melina. ya me contestó, mi obstáculo es que a veces no tengo constancia. Listo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar. Dijimos que descuidar es hacer una persona desatendida de una cosa con el fin de distraerla. O sea que cuando yo me desmotivo soy descuido y cuando yo me descuido entonces yo desatiendo y cuando yo desatiendo entonces me distraigo y nosotros habíamos dicho que una de las cuatro tentaciones ¿cuál era? Estar distraída, extraviada. Entonces, o sea que usted se extravía. Y vamos a ir a hacer que una persona desatienda una cosa con el fin de distraerla. O sea que aquí está esto vamos a ir decodificando. ¿Listo? Bueno, ¿qué más qué más estábamos hablando? Abandonar dejar dejar abandonar postergar Ana María ¿postergar mucho los trabajos? Pregunto postergar mañana lo hago No, eso mañana lo hago no hay ni no, mañana, mañana, mañana. Distraerse de la atención de algo dormirse despistarse despistada listo bueno bueno entonces mi obstáculo soy yo misma Alicia me hace un favor es que cuando dices mi obstáculo soy yo misma no hay claridad para el cerebro tiene que haber un obstáculo yo misma es como decirme a mí mi obstáculo es que soy yo misma entonces eso le da mucha confusión al cerebro necesito que me digas por ejemplo mi obstáculo es que soy incumplida mi obstáculo es que me da mucha rabia mi obstáculo es que yo que yo soy muy grosera mi obstáculo es como lo escribió por ejemplo Melisa mi obstáculo es que no tengo constancia por ejemplo como lo escribió Ana María mi obstáculo es que me desmotivo no diga yo misma por favor porque es que cuando usted dice yo misma la tengo que quitar de la faz de la tierra yo misma es mucho es demasiado solamente es por ahora una cosa que tú puedas identificar mi obstáculo es que soy incumplida mi obstáculo es que yo soy grosera mi obstáculo es que soy inconstante mi obstáculo es que soy indisciplinada mi obstáculo es que soy imperezosa mi obstáculo es que es el obstáculo es que como mucho mi obstáculo es que me da mucha pereza levantarme yo no soy capaz y soy muy perezosa mi obstáculo es que soy muy grosera ¿cuál es su obstáculo? yo misma no puedo contestar porque yo misma te bloquea y nosotros necesitamos desbloquear ese obstáculo entonces no me das otra respuesta por favor Ana María perdón Alicia vamos a ver Ana María descuido descuidarme abandonarme hasta ahora lo entiendo muy revelador perfecto es lo que necesitamos o sea nosotras no necesitamos más de ahí lo que necesitamos es entender y darle que es lo que nosotros estamos aquí estamos haciendo estamos reprogramando reprogramando el ADN pero para nosotros reprogramar el ADN ¿cómo yo voy a arreglar algo que no sea arreglar? o sea ¿cómo yo voy a arreglar un daño digamos en un carro si yo no sé cuál es el daño? yo primero tengo que identificar el daño ah no es que ese daño es el encendedor ah entonces lo que hay que arreglar es el encendedor no el carro mismo es que el problema más grande que tiene mi carro es el carro todo el carro son las llantas es el encendedor son los parabrisas es el encendedor es el eje son las ventanas porque usted no puede decir que es el carro mismo porque el carro no está dañado de todo hay una cosa que no funciona una es que ese carro se dañó el carro no se dañó se dañó una parte del carro que fue el parabrisas que se le dañaron y se le dañó la parte de la visibilidad pero no se dañó el carro completo es que el carro no funciona no se le dañó el encendedor que es diferente el cargador de la batería pero no se dañó todo el carro entonces tenemos que aprender a distinguir entre una cosa y la otra ¿listo? perfecto ¿hoy qué vamos a hacer? hoy con solamente entender que yo no tengo que cambiar la pregunta es suficiente ¿cómo hacemos lo otro? tranquila no se preocupe mañana nos vemos y mañana continuamos voy a continuar con este mismo ejercicio ¿por qué? porque esta palabra porque esto que estamos aprendiendo la vida nace primero en la imaginación y será hecha a su imagen y semejanza entonces Ana María mientras siga con este programa de que se desmotiva fácilmente ella seguirá siendo hecha a su imagen y semejanza ¿a la cual semejanza? a esta a la de desmotivarse al abandonar a la de dejar a la de atender a la de distraerse a la de postergar a la de dormirse a la de estar despistada y entonces ¿cómo lo arreglo? tranquila ya sabemos que parte del carro está mal ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo una reprogramación del ADN cuántico Marimelda yo quiero saber más tranquila tranquila que ya Ana María ya le está saliendo humo en la cabeza tranquila que Ana María y con que Ana María le salga humo por la cabeza su generación y todos sus ancestros está brava Ana María hoy están felicitando a Ana María y le están diciendo brava Ana María nosotros sabíamos que tú eras capaz eso Ana María hola mi indisciplina exactamente ahí sí estamos hablando Alicia una cosa es mi obstáculo más grande soy yo mi obstáculo más grande es el carro el carro se me dañó pero este carro tiene muchas partes entonces yo lo que voy a hacer es voy a identificar exactamente cuál es el problema que el carro tiene es que el problema es los parabrisas ok entonces voy y miro qué es lo que hay en las parabrisas es que el parabrisas se dañó y esta bombita y le trabajamos solamente a eso porque el resto del carro funciona pero para arreglar ese problemita tenemos que saber que cómo funciona qué se hace y eso es lo que estamos haciendo hoy listo bueno Ana María cuéntame qué aprendiste hoy Ana María me dice descuido descuidarme abandonarme hasta ahora lo entiendo muy revelador me gustaría que averiguaras en tu árbol en toda tu familia qué programas de abandono han habido si cuando estabas pequeñita te abandonaron o si fuiste criada con las abuelas y no con tu mamá o estabas con tu mamá y tu mamá no estaba muy presente o sea busquemos qué programa hay de abandono Ana María con eso estamos bien descuido descuidarme abandonar hasta ahora lo entiendo muy revelador perfecto postergo todo el tiempo postergas exactamente postergar postergar postergo y por qué postergo yo no entiendo pero vamos a encontrar postergar estamos reprogramando posponer aplazar diferir retardar demorar demorar despreciar desdañar desprecien a algo regalar posponer apartar posponer aplazar postergo posponer atrasar retardar postergar qué qué habla por ahí voy a poner aquí posponer a postergar ¿qué es postergar? esa es una buena pregunta ¿para qué postergas? ¿qué es postergar? todo el tiempo postergo el tiempo definición de postergación postergación elación y el efecto de postergar este verbo postergar por su parte se refiere a hacer sufrir atraso o dejar atraso a algo apreciar a alguien apreciar a alguien o al menos definición de postergación vamos a ver qué es postergación perfecto por favor por privado me cuentan porque hay muchas cosas que son muy privadas por eso esto está en público lo que podemos hacer en público y por privado lo que podemos hacer por privado ok porque hay muchas cosas aquí que estamos trabajando y hay muchas cosas que no se cuentan en un facebook por eso hacemos los privados bueno listo postergación elación y el efecto de postergar este verbo postergar por su parte se refiere a hacer sufrir atraso o dejar atrasado a alguien a quien estoy castigando cuando postergo esa es una pregunta a quien estoy castigando cuando postergo pregúntese así colóquese esa pregunta ahí en el cuaderno a quien estoy haciendo sufrir cuando postergo porque postergación se refiere a hacer sufrir atraso entonces la pregunta es a quien estoy haciendo sufrir atraso o dejar atrasado algo a quien estoy perjudicando a quien estoy perjudicando o dando prioridad o le estás dando prioridad a otra persona a quien le estás dando prioridad castigando castigando por castigas quien creería que una persona que se desmotiva fácilmente es una castigadora quien creería eso imagínense todo lo que hay escondido dentro de una sola palabra que estamos descodificando una palabra no podemos descodificar el carro completo hay que acoger cada parte y a esa parte hay que desprogramarla hay que desbaratarla para poder arreglar el daño hay que desbaratar hay que ponerlo en inusia porque es de la única manera que se puede arreglar y reprogramar hasta ahí les queda claro si ok perfecto bueno perfecto mira muchas veces lo que nos lo que nos sucede es que muchas veces estos programas de abandono tienen que ver con el árbol mira una palabra una palabra que Ana María solamente te colocó me desmotivo cuál es el plan divino de Dios para Ana María Ana María tiene un programa de desmotivación de desinterés de abandono de dejar de descuidarse de desaprender de estar distraída de extraviar de postergar de dormirse de estar despistada ese es el programa de Ana María y Ana María tiene unos talentos tan grandes que yo los conozco y que esa mujer vale oro pero ella misma no lo hace ¿sabe qué hace ella? ella lo posterga ¿y sabe por qué? porque ella en su inconsciente ella está dolida y ella tiene un sufrimiento porque ella quiere hacer sufrir a alguien por algo que hizo en su árbol entonces aquí para que vayan viendo hay un árbol y hay unas raíces que es lo que quiero que trabajemos nosotros estamos trabajando en las raíces de este árbol y Ana María es un árbol frondoso divino precioso pero ella tiene unas raíces de abandono y estas raíces de abandono yo las invito a que se pregunten ¿dónde? cuando yo estaba pequeña antes de nacer ¿qué pasó? mi abuela mis abuelos mis ancestros ¿qué pasó con ellos? porque ahí hay un programa de abandono y entonces en esta historia de los ancestros hay abandonos hay hubo cosas que se quedaron calladas pero yo puedo decidir continúo acá o me vengo y me monto acá porque yo ya voy a ser la tatarabuela entonces Ana María tienes que mirar en tu árbol qué pasó con tus ancestros qué pasó con tus tatarabuelos qué pasó con tus bisabuelos qué pasó con tus abuelos tata visa agua padres hijos porque ese programa de abandono va a seguir en tu generación si tú no lo resuelves pero yo ¿sabes qué? lo voy a resolver mi amor ¿sabes qué? yo lo voy a resolver entonces yo me voy a ir a mirar si mi mamá me abandonó si mi abuelo abandonó a mi mamá a mi abuelita si mi tatarabuelo abandonó a mi bisabuela si en mi árbol hubo muchos programas de abandono y si mi madre se tenía que ir a trabajar y me dejaba cuidar con una niñera y si mi mamá tuvo que trabajar mucho y entonces yo me sentía abandonada por mi mamá pero no por culpa de mi mamá sino porque las circunstancias así nos obligaban y nosotros nacimos y entonces yo no hago esto que yo vine a hacer porque yo tengo unos frutos divinos que dar y yo no los voy a hacer porque estoy castigando postergar es castigar ¿en serio Marimeida? sí pero es que yo no sabía por eso estamos aquí porque estamos aprendiendo a desprogramar el ADN a hacer una desprogramación y hacer una nueva programación y nosotras nos estamos reprogramando bueno perfecto entonces a uno mismo ¿quién estoy castigando? sí estás castigando a toda esta generación Melina si tú no resuelves ese problema estás castigando a tus porque si tú estás acá que eres un hijo ahora pero de tus hijos va a volver a repetirse este árbol de generación tras generación porque nosotros somos cuánticos de generación a generación y entonces usted tiene que asumir la responsabilidad acá para que su descendencia porque usted va a ser tatarabuela y si no tiene hijos pues es porque usted vino y acabó con el árbol usted dice yo ya no tengo hijos es porque usted dijo no yo ya no quiero seguir con este árbol tan podrido y entonces usted vino y acabó con toda la casa con toda la casta y con toda la familia porque no quiso dejar descendencia qué castigo más grande bueno mañana vamos a continuar por ahora les dejo la tarea váyase a averiguar dónde hay programas de abandono si la dejaron con la niñera si no podían trabajar qué programas hay en este árbol de desmotivación entonces te voy a dejar con estas palabras por favor no se le olvide no se le olvide desmotivarse en dónde yo muestro desinterés en dónde yo abandono en dónde yo dejo las cosas tiradas en dónde yo descuido qué es lo que yo descuido en dónde me distraigo eres muy distraída te pregunto eres muy distraída entonces tienes que empezar a decir si yo me distraigo fácilmente pasa una mosca y la mosca me embolata pasa una cosa y yo ya me pierdo ¿en qué te distraes? eres de esas personas que le dicen ay niña ¿para dónde se fue? se distrae se pierde fácilmente se extravía ¿sabes qué se hizo? la mente tuya se vuela se va ¿para dónde? no sé pero se distrae hay que hacerle así oiga pógame cuidado Ana María hey aquí estamos aquí estamos posterga no mañana lo hago no mañana lo hago es que estás castigando a alguien no lo sabes es inconsciente es un programa se duerme ay es que tengo un sueño tengo una pereza no me puedo levantar ¿qué hago? tengo ganas de dormir despistada hoy vamos a trabajar así mañana vamos a ver cómo sigue esta historia de esta película y mañana vamos a continuar con esto mismo si de pronto cambio de tema por cualquier razón Ana María me hace el favor y me jala las orejas y me dice Marimenda vamos a continuar con mi caso y de igual manera Alicia tiene el problema de la indisciplina entonces vamos a poder si quieren ¿qué tal les propongo? y Melisa dice que el obstáculo más grande es que a ver voy a poner Alicia Guzmán vamos a trabajar mi obstáculo más grande es mi indisciplina mi ind disciplina a ver y Melina dice que Melina dice que a ver ¿qué dice Melina? ¿cuál es el obstáculo más grande que tiene Melisa? a veces no tengo constancia vamos a poner Melina Melina el obstáculo el obstáculo más grande de Melina es que no tengo constancia y el de Ana María es desmotivarse des motivarse ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? necesito que me escriban ¿quién más? ¿quién más? jajaja si tengo a uno mismo si tengo inconstancia no tengo constancia que es lo mismo que inconstancia ok listo por favor me escriben por privado acuérdense lo que me escriben por privado es porque es privado así de simple o sea no tengo por qué decir el nombre pero si lo escribo perdón no hablo porque necesitamos aprender de dónde sale entonces les voy a dejar lo siguiente por ahora vamos a trabajar con el programa de Ana María porque Ana María se atrevió a hacerlo público vamos a trabajar con el de Alicia entonces mañana las espero porque vamos a continuar y vamos a empezar ¿a quién estoy castigando con postergar las cosas? esa es otra pregunta que te quiero hacer Alicia ¿a quién estoy castigando por qué por mi indisciplina? y lo mismo para Melina te haces esta misma pregunta ¿a quién estoy castigando por mi inconstancia? no tiene que tener las respuestas ya solamente haga esa pregunta y póngala en el cuaderno ¿a quién estoy castigando? ponga la pregunta ¿a quién estoy castigando por mi desmotivación? entonces se van a hacer esta pregunta ¿a quién estoy castigando por mi desmotivación? ¿a quién estoy castigando por mi indisciplina? ¿a quién estoy castigando por mi inconstancia? la respuesta es como dijo Melina a mí misma no mi amor a usted misma no usted está castigando a alguien de su árbol usted está castigando a alguien de esta generación usted está castigando a un tatarabuelo a un bisabuelo a una abuela o a sus padres o algo que pasó anteriormente porque usted es un átomo eterno y porque usted es una energía y una información eterna por la eternidad amén 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 y usted simplemente aquí está diciendo aquí hay un problema y aquí hay un obstáculo mañana continuamos con este cuento de hadas está bacano el cuento gracias con gusto tan linda yo te amo yo sé que que tú eres una mujer hermosa divina preciosa yo te amo y yo sé que nosotras vamos a reprogramar nuestro ADN y yo sé que nosotras vamos a hacer y somos las mujeres del futuro que va a lograr todos sus sueños y todas sus metas yo lo sé yo lo sé lo que pasa es que tenemos que hacer un proceso y tenemos que poner de nuestra parte porque la única forma de que Dios puede ayudarnos es mediante nuestra voluntad y yo tengo la voluntad de estar aquí todos los días a las 11 y 11 con la ayuda de Dios y Dios nos va a ayudar bueno mis muñecas lindas las amo chao chao me escriben me escriben por favor en privado chao 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 chao